En coordinación con los vecinos y la Policía Nacional, mediante el mapa del delito, construiremos cuatro centrales de operaciones de monitoreo de videovigilancia, las cuales contarán con cámaras de última generación que estarán interconectadas con la Central de Emergencia de la Policía Nacional, que es el 105. Asimismo, estas centrales de operación tendrán sus propias unidades móviles como camionetas, como motos y el personal de Serenago y personal administrativo. Vamos a colocar cámaras de seguridad en las diferentes partes del distrito. Esas cámaras no solamente van a estar interconectadas al centro de monitoreo, el cual se va a construir mi gestión, sino también van a estar enlazadas mediante aplicativos a los celulares, mediante códigos en el cual el vecino va a poder ver en tiempo real qué sucede fuera de sus hogares cuando ellos no están. De esta forma, trabajando los tres pilares, Serenago, Policía y Vecinos, vamos a poder hacer un distrito más seguro. ¡Gracias!